Hola a todos, yo soy Francho Serrano, como he dicho mal, jugador del Real Zaragoza. Y mi trayectoria, a diferencia de la de Jorge, que luego es contra él, ha sido muy limpia en ese sentido. Empecé como todo chaval en el colegio jugando, enseguida pasé a jugar en el Oliver, que es un club que está en Zaragoza, y enseguida cuando empecé el fútbol once, pasé a jugar al Zaragoza en el Levines, y he ido pasando categorías hasta llegar al primer equipo. Así que tampoco tengo mucho más que... o sea, no es una trayectoria muy difícil. Muy cambiante, tampoco, ¿no? Yo soy Jorge Alastui, tengo 20 años, y yo también empecé en el estadio en Casablanca, que es un equipo de aquí de la ciudad, y a los 10 años también en Alevines, fiché por el Real Zaragoza, y estuve 3 años, hasta los 13 años que fiché por el Barcelona, y me fui a la Masía, que estuve allí 6 años, hasta acabar la etapa de juvenil, y entonces me fui a España, tomé la decisión de irme, y me fui a Italia, al Nápoli, y ahora estoy allí en Nápoles. No sé si seguiremos por allí, o habrá algún cambio, pero de momento estamos allí. Muy bien, nos vamos a tener pendientes de este tema, a ver qué nos va contando Jorge al respecto. Entonces, dos años, que empezáis en un mismo lugar, en una misma ciudad, de hecho los dos jugasteis en una parte de Zaragoza, ¿no? Y tenemos un jugador canterano, como Francho, y luego tenemos a Jorge, que ha ido también visitando otras ciudades y otros clubes. Entonces, Francho, ya yo he estudiado un poco del tema, y he visto entrevistas, y así que Francho, tú reconoces desde pequeño que te adoctrinaron, no casi, para ser del Zaragoza, y pues al final terminaste también jugando en tu club. Pero, Jorge, yo no sé tú, de pequeño, qué equipo era el que te gustaba. Bueno, yo un poco como él, siempre he sido el Zaragoza, de hecho, sigo siendo socio del club, y... Ah, muy bien. Sí, sí, siempre, desde que nací, tanto yo como toda mi familia. Y, bueno, mi sueño es algún día también poder jugar en el primer equipo. Uh, muy bien, tenemos esta... ¿Ha quedado grabado? Sí. Ahora ya no te puede retractar, ¿eh? Muy bien, de hecho, tu hermano, ¿no? Eso es interesante porque... Claro, pero bueno, fue compañero de equipo de Francho. Hicimos la, bueno, una de las hazañas más bonitas que conseguió el Zaragoza en categorías inferiores, la hice con su hermano. Jugamos en Juvenil y ganamos la Liga, la Liga contra el grupo juvenil que teníamos el Barcelona, teníamos el Español, el Nastic, o sea, el Mallorca, equipos que, pues... Que son equipos de nivel. Y, además, al ganar la Liga, optábamos a jugar el Campeonato de España, que jugamos contra el Eteco Madrid, que les ganamos la corte fina, jugamos la semifra contra el Z que ganamos, y ganamos la final contra el Villarreal. Y, por eso, al año siguiente, Nacho ya no, porque pasaba edad, pero yo pude jugar la UEFA y Audig, que era la competición de juveniles de la Champions Juveniles, por así decirlo. Muy bien, muy bien, muy bien. No, no, tela, es una buena unión, ¿no? Así que sí, sí. Ahora estoy, Serrano. Pues, vamos a ver ahora, porque claro, hemos visto qué equipos os gustaban de pequeños, ¿no? Pero ahora creo que os mojéis un poco, ¿vale? Y de primera división española, si decimos de segunda ya sabemos qué equipo va a querer prancho, pero de primera división, ¿cuál es el equipo que os gusta más como juega o a nivel que os sentís más identificados? Os aviso, el español ya no cuenta, por si ya no lo teníais en mente, ¿vale? Es todo a ti, Jorge, que vienes de la Masía, te gusta. Pues, a mí la verdad es que obviamente tengo simpatía por el Barcelona, por todos los años que estaba allí, pero bueno, sí que a nivel de juego, algunos de los clubes que sobre todo esta temporada me ha gustado más de ver, equipos como el Girona, la Real Sociedad, que hacen, sí, un fútbol bonito de ver, que a mí yo soy muy aficionado y me gusta ver mucho fútbol, y la verdad es que son equipos que disfrutan viéndolos jugar. El Betis también me gusta verlos jugar. Yo un poco lo mismo, y además que tú ves cómo trabajan esos clubes, ¿no? Y están haciendo las cosas muy bien, y no es casualidad que, aparte que porque juegan bien, estén donde estén en la liga, una liga tan difícil, estar en puestos de Champions, en puestos de Europa League, quedan en esas posiciones, dice mucho de ellos, tanto como trabajan sus canteras, como trabajan su primer equipo, sus filiales, y al final, el trabajo de su fruto, pues, lo mismo, la Real Sociedad, el Betis, o sea, al final es una envidia sana de decir, ostras, están haciendo las cosas, y cuando salen las cosas, pues luego todo ha sucedido. Claro, los resultados. Entonces, es un poco también tener ese espejo, ¿no?, en ellos. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ya que hablamos un poco también todo relacionado con clubes, con el pasado y demás, quiero ahora también traer un tema a la mesa, que es un poco el tema de la cultura financiera. Ya sabemos que Finet, pues, es un proyecto que queremos llevar la educación financiera a la liga profesional de España, ya veremos en Italia, ¿vale?, en el momento no hablamos italiano, pero bueno, podemos buscar un traductor, eso no hay problema. Pero sí que me gustaría saber, por ejemplo, Francho, tú que has estado desde la base hasta profesional en el club, me gustaría saber un poco, a nivel de cultura financiera, cómo es allí. Si habéis recibido alguna vez alguna charla, si habéis, entre compañeros, si habláis de dinero, o qué concepto hay allí de dinero. A ver, el Zaragoza, al final también es un club que ha pasado muchos apuros económicos, y hasta tarde, comparado con las canteras o con otros clubes, hasta tarde no ha empezado a ganar tu dinero. Ya no sé si es por eso o no, pero vamos, en mi caso y en lo que es la estructura del Zaragoza, no se ha trabajado mucho en ese sentido, ¿no? No se han priorizado otras cosas, como es normal, también al final se prioriza el ámbito deportivo, que es lo que de verdad va a dar dinero al club y lo que va a hacer mejor a los jugadores. Pero como hemos hablado muchas veces, y como creo que Jorge también está de acuerdo, creo que es una parte muy importante, porque en el momento que te llegan esos primeros ingresos, que al final tampoco estás acostumbrado. Pues es bueno también tener un poco nociones de qué es la nómina, qué es lo que te apretienen, qué es lo que no, qué es lo que te va a llegar, qué es bruto, qué es neto, que poco también. Y claro, eso al final, la primera vez que te llegas es nuevo, porque además, por desgracia, en lo que es la educación escolar tampoco se trabaja. Claro. Entonces creo que es una parte importante que sería bueno implementar yo en todos los sitios, porque tanto para el deporte como para cualquiera persona en la vida que yo, cualquier persona que trabaje profesionalmente, es que es algo esencial. Sí, sí, totalmente. Y de hecho, en tu caso, Jorge, me gustaría también hablar un poco de la masía, cómo esté en este sentido, porque he hablado con más gente de allí, y me han dicho que ahí, pues hay veces que, bueno, que tela, ¿no? Que ha habido algunos jugadores o algunas ocasiones que... Bueno, sí, como ha dicho Francia, a diferencia del Zaragoza, en el Barça sí que desde, no pequeños, pero a partir de 16 años, que es cuando puedes firmar tu primer contrato profesional por edad, ya hay ciertos jugadores que se apuestan muy fuerte por ellos y ya empiezan a recibir cantidades importantes de dinero. Y en el Barcelona sí que es verdad que en la masía se hacen muchas charlas sobre muchos ámbitos, no solo financieros, sino sobre muchos ámbitos para intentar educar al deportista, pero tampoco específicamente te enseñan sobre la educación financiera y creo que algo muy importante que ha dicho él, que tampoco a nivel académico en los colegios tampoco se enseña. Entonces yo creo que es una asignatura pendiente para todos los ámbitos y sí que es verdad que en la masía, pues, si empiezas a cobrar un dinero desde tan joven, porque al final es una edad que eres muy joven, si no, sobre todo desde casa, si no te ayudan o te inculcan ciertos valores al respecto, creo que puede ser peligroso porque, claro, te ves en una edad tan temprana que no tienes ningún gasto, porque al final, pues, o vives en la masía o vives con tu familia y no sabes muy bien, te viene todo de golpe y te crees que además que va a ser siempre así, porque cuando, es verdad, cuando un jugador pega el boom, siempre parece que va a ser el nuevo Messi y ya está todo hecho, pero no es así. Entonces, bueno, creo que es algo importante y en este caso, en Finet, hacéis una gran labor que es al final para ayudar a los jugadores. Es que es lo principal, exacto.